Este niño quiere, ay quiere que le canten, ay quiere que le canten. Yo quiero decir que es el cantor y la voz. En el rendezvous con Puma para este proyecto, intentamos dar las buenas melodías del Pacífico Sud, que es la melodía, porque no es siempre en Europa. Pero es algo muy importante. Creo que es la voz. Y la voz tiene un sentido tan grande en la música, que creo que es la voz y el cantor. La luna está floreciendo, un lucero la acompañan. Un lucero la acompañan, un lucero la acompañan. Lugano le está patando, un lucero la acompañan. Lugano le está patando. Anoche me fui a pescar, con mi barita y mi anzuelo. Anoche me fui a pescar, con mi barita y mi anzuelo. Puma es un trio. Guitare bariton, sax bariton, batería. Es basado en el ritmo. También. En las equivalencias, las polyrhythmias. Con una esthética realmente rock. Es bastante brutal. Es muy importante. Es muy importante. Es un punto de junción. En el ritmo. Es de la Quiuma, en sus próximos travaux, él refleja enormemente el equivocio y el poli-rhythmi. Y le para cómo el ritmo, es un uso de interpréstion fuerte. Y justamente, en Pacífico, lo encuentro, es la ambivalencia del ritmo y cómo finalesamente el intercrito reinterpreter, cómo el ocupe el espacio y le apaseY va dar un sentido a la música. Creo que aquí se encuentran en convergen los dos grupos. Quien es un sonido rock, como dije antes, y en un sonido que es ancré en lo que nos ha sido históricamente presentado como la tradición. Con los instrumentos como los comunos, los tambores, los bambos. Y la marimbaya, que es un instrumento grande. Creo que no hay dos en el mundo. La marimbaya, que es un instrumento grande. Nosotros nos hemos posado en esta arquitectura, que es muy solida. Es una arquitectura del trio. Es un universo de Roman, que ha hecho los arreglos, el trabajo que ha hecho con Reim, en relación con los elementos de la guitarra, para encontrar las células, las formulas que crean el marimbaya. Entre estos dos en el hiver. Lo que me interesa es cómo llegar a confronter un esthétique rock, un poco directo, y ver cómo se coló con un son mucho más trad, roots y organico. Y con un frasé que es muy atípico. Es decir, no es demasiado entre la luna y la terna. No son las cosas que yo había trabajado antes. Ni las ritmas sudamericanas. Es una gran lectura que propone Romain, con sus arreglos, y todos los musicistas, con sus proyectos, con sus proyectos, y con sus proyectos. es mostrar una dinámica de esta música, y cómo puede existir hoy en 2015 en Francia, y que es una canción de la francesa, con los colombianos, y a una cantaña argentina. En cuanto a la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia es uno de los puntos que nos acercó con Kuma, porque es algo que buscamos en una música completamente diferente a la base, pero esta ambivalencia y la polyrhythmia y la superposición y y la ambivalencia 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 No puedo no mover, no sé si es correcto en francés, pero no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Porque es una música que me apribe y en todo caso, con tantas visitas y tantas proposiciones contemporáne, la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia y la ambivalencia. En cuanto a la elación del cuerpo y la ambivalencia y la ambivalencia. Y la ambivalencia que tiene una gran residencia y la ambivalencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!